El agua debe estar pero 5 o 6 grados, pero nos vamos a meter dentro del agua, vamos a gritar, tampoco, tampoco. Por mi papá, por mi mamá, mis hermanos. Muchos pueden pensar que esto lo haces también para hacer recordarle a la gente la escena de tu padre. Obviamente estando aquí hay recuerdos, sentimientos encontrados. Mi padre estuvo aquí, se bañó en la huaringa. Son recuerdos que no quedan solamente acá, sino que bajan hasta aquí, hasta el bobi. La verdad, el agua es tan helada que te corta. Cuando salí no podía mover los dedos del pie, no sentía los dedos de la mano. Y ahorita tengo los músculos de la cara que no los puedo mover también. Kenji Fujimori sabe muy bien quiénes son los brujos maleros de la bancada naranja. Aquellos que le hicieron la macumba y el amarre traicionero que terminó en la suspensión partidaria. ¿Entonces contra los brujos maleros así, Figar y Ana Vega, todos los brujos maleros? No, 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 no quiero mencionar nombres. Si hay gente con mala vibra, ya los dejé ahí en el agua, congelada. Ahí se van a quedar. Solo hay una forma de exorcizar a los antiguos espíritus del mal. Y romper el maleficio queiquista de Becerril, el tastaz de la Letona y el uvi uvi de Salaberry. Mis amigos, mis enemigos, chino para rato, tampoco, tampoco. Gracias. Una mesada poderosa con rituales que lo amparen ante las denuncias del caso Limaza. La espada del augurio para librarlo de los puñales de quien menos imagina. Un soplo de vida para seguir siendo el engreído de su api. Y un baño de florecimiento con baba de chamán pulverizada para que las presuntas riñas con su hermana Keiko no terminen en un juego de tronos en el 2021. Son simplemente diferentes estilos. Obviamente ella tiene su formación política, sus pensamientos, yo tengo los míos. Y eso es algo que ella siempre me enseñó antes de entrar a política. Si tú tienes que discrepar, por más que tu idea sea la única, tienes que defenderla. Susténtala con argumentos. Y eso es lo que yo he aprendido de ella, ¿no? ¿Y ella sabe que estás aquí? Es solamente mis papás. Sí. ¿Y ella no sabe? No, ella se va a entrar con ustedes. Mientras Keiko suda la gota gorda en la competencia Ironman, a casi 4.000 metros de altura, Kenji desafía el viento helado que sopla entre las montañas. Esta es la tierra de los chamanes. Una limpia profunda a las orillas de las mágicas lagunas de las Guarinas. En este paraje inhóspito de la Sierra Piurana, donde el frío entumece el aliento y empequeñece cualquier atisbo de virilidad, se extienden las gélidas aguas de las Guaringas. Román Ronceros, el mismo maestro curandero que realizó el ritual a Alberto Fujimori, será el encargado de levantar y florecer a Kenji, casi 20 años después. Frente a la Laguna Negra, Kenji pide por la libertad de su padre, la salud de su madre y la de su familia. Le preguntamos entonces por los presuntos vínculos de su hermana Keiko con la corrupción de Odebrecht. Yo desde un principio lo dije, yo pongo las manos al fuego por mi hermana. Pueden haber discrepancias internas, partidarias, diferencias de ideas, pensamientos, pero yo pongo las manos al fuego por mi hermana y confío plenamente en su honestidad, confío totalmente. Todo iba quedando listo para ser testigos de este déjà vu noventero, solo que el chino llegó en verano y Kenji en un invierno bajo cero. Los chamanes cingan tabaco mezclado con aguardiente. Kenji se frota espadas para blindarse todavía más. Suena el clásico, te voy levantando, te voy parando. Es hora de meterse al agua. ¡Sí! Por mi papá, por mi mamá, mis hermanos. El conjuro obliga a sumergirse tres veces. Kenji está al filo de la hipotermia, pero a su lado desfila un parroquiano que pareciera estar en puta sal. La temperatura del agua ha enrojecido sus pies y paralizado sus músculos. No es el aire de la rosa de Guadalupe, sino saliva de brujo lagunero mezclada con agua florida. Me siento tranquilo, fortalecido y sobre todo con paz espiritual. La mesada ha terminado, pero Kenji lanza una promesa que sigue dividiendo a los peruanos. Los que apoyan el indulto y los que quieren que las sentencias se cumplan. Y Fujimori permanezca en prisión. Por la libertad de mi padre, de Alberto Fujimori. Yo vengo luchando años por su libertad y no voy a desmayar, no voy a darme por vencido hasta ver a mi papá aquí. Su salud ha sido puesta a prueba. El dinero no le falta. ¿Qué sabemos de los amores de Kenji? Tengo novia. Estoy muy tranquilo, feliz, contento. Ya años, ¿no? Años, sí. ¿Cuántos años de relación tiene? Sí, siete años, sí. ¿Planes de boda? Por supuesto, claro. Claro que sí. ¿Estás ejerciendo el Servinacuy? Por ahora. Por ahora, sí. ¿La convivencia? Primero mi padre es libre. Mi padre tiene que estar ahí. Dicen que las aguas de la Laguna Negra fondean todo lo malo, dejando la prosperidad a flote. Si una bruja predijo el triunfo de Fujimori, cumplirán las huaringas todos los deseos de Kenji. ¿Has dejado en estas lagunas algún deseo de pretensión presidencial? No, eso se lo dejo al tiempo. Eso se lo dejo al tiempo. Las cosas no hay que apresurarlas. Como dice la canción de Luis Fonsi y Fernando, despacito. Habrá que esperar para comprobar si valió la pena haber venido hasta aquí. Viajar ocho horas para cumplir un sueño. Mentalmente, Kenji hizo todos sus pedidos a los apus. Aunque no sabemos si el sortilegio se rompa por culpa de un despistado. Chama. Chama. Un querido, está lindo, con certeza, ¿no? Con Chama. ¿Qué hizo? Muy bien, muy bien. Ahí lo vamos a con la linda tabatista. Chau, chau, chau. ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Eh!